Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Gesell y estamos en un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en el hexatlón. El día de hoy, domingo 18 de febrero, en redes sociales se ha estado filtrando que el próximo participante que va a abandonar el hexatlón es Kenya Lechuga, ya que ya tuvo la menor cantidad de mensajes recibidos durante la semana. Y dando paso a una nueva etapa que van a denominar la fusión. Quiero pensar que eso es como si fuera la isla donde van a jugar todos contra todos y así decidir qué participantes van a llegar a la final. Tenemos que ver el día de hoy hexatlón, esperando que todo esto que se ha estado filtrando sea verdad. Ya sabes amigos, si este video te gustó no olvides darle like, suscríbete al canal para ver nuevos videos y activar la campanita. Yo soy Gesell y nos vemos en el próximo video.